Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Deuteronomio 14, del 1 al 29. Hijos, sois de Jehová, vuestro Dios. No os dejaréis ni os reparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podéis comer, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra de monte, el ibese, el antílope y el carnero de montes, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, ese podráis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuñas hendidas. Camello, liebre y conejo, porque rumian más, no tienen pezuña hundida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hundida, más no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en agua de estos podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escama, más todo lo que no tiene aleta y escama, no comeráis. Inmundo será, toda ave limpia podréis comer, y todas estas de las que no podréis comer. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la somormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la abuvilla y el murciélago. Todos insectos alados serán inmundos, no se comerán. Toda ave limpia podréis comer, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tu población la le darás, y él podrá comerla o venderla. O un extranjero, porque tú eres pueblo santo, Jehová tu Dios, no coserás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo de año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de los primicias, de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y venderás algún lugar, y vendrás algún lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que desea, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desearas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habitará en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos en aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero huérfano y la viuda hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, y cierre. Mire que impresionante y que importante recordar, porque Dios tenemos que retroceder en el tiempo, y como Dios va enseñando las reglas del juego, para que los israelitas puedan caminar, puedan experimentar el vivir de una manera sana, de una manera con bajo riesgo, de una manera donde puedan dar gracias a Dios. Y nosotros, no sé, es difícil entenderlo, porque hoy probablemente hay muchos animalitos que aquí mencionan, que hay poblaciones completas que se comen esos animalitos, como el conejo o el cerdo. Pero también, mire qué importante, porque en el Nuevo Testamento, a Pablo, si no estoy mal yo, a través de un sueño, Dios le dice, ¿verdad? Que todos esos animales está aprobado, porque Dios los bendice para que nosotros podamos alimentarnos. Esto hay que validarlo, porque no me acuerdo a ciencia cierta al 100% de esto, pero creo que así es. Y es importante retroceder en el tiempo, es importante entender en qué momento del tiempo está sucediendo esto, y cómo el ordenamiento, la adoración, el hecho que ellos guarden los estatutos, entiendan esa parte, se está formando la fe, se está formando el amor hacia Dios, y Dios los está librando de varias cosas que probablemente hubieran experimentado si no tienen el cuidado de seguir las instrucciones de Él. Algo que hoy en día necesitamos en este tiempo, necesitamos estar guardando muchas cosas que Dios pone en nuestro corazón, o que ha puesto como regla para evitar pasar por un sufrimiento innecesario, y poder alcanzar una vida llena de paz, de gozo, como ninguna otra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén.